En la madrugada, en la madrugada, ayer, domingo, era una fiesta que tuvo, en una hora se la siguieron, en la marga está todo el seguro roto, el eléctrico también está roto, está prendida ahorita la moto. ¿Tú la recuperaste? Sí, me avisaron, me echaron la llamada, pero aquí estaba los papeles y ya está, y por ahora te la damos. ¿Ahorita eran los policías ahorita? Estarán a llevar a la... ¿A la fiscalía? A que me la entreguen, porque no está mi nombre, está el nombre de otras personas, pero ya sí me la van a dar. ¿Puedo ver su nombre, amigo? Luis Manuel. ¿Luis Manuel? ¿Manuel qué? Fui capatillo. Ok, gracias.